¡Cuidado, Tucker! ¡El suelo es de lava! ¡No puedes tocarlo! ¡Te quemas! ¡Hay que llegar al cuarto de Craig para coger el tesoro antes de quemarnos! ¿Cuál es el tesoro? Craig, se ha comprado un gromo de Michael Jordan y le ha costado como 100 pavos. ¡Vaya! ¿Sabías que en su primer año con los Bulls, Michael Jordan cogió 138 rebotes? Sí, pero ¿sabes quién es el máximo reboteador de los Bulls? Sí, es Cody Pippen. Sí. ¿Dónde está el cromo? En el armario, en una caja de zapatos. Tiene el cromo de Michael Jordan. Y otro de Hank Aaron. No está en muy buen estado, pero es un buen cromo. ¡Qué pasada! ¿Qué? Tu hermano tiene un Playboy. ¿Qué dices? ¿Qué es un Playboy? Una revista con chicas desnudas. ¿Qué? ¿Cómo va a tener eso? ¡Mira! Yo creo que puede ir a la cárcel por esto. ¡Cierra el pico! ¡No la abras! ¡Ah! ¿Así son las chicas? ¡Qué pinta más rara! ¿Cómo hacen pis? Supongo que sale de aquí. ¡Qué asco! ¡Qué pasada! ¡Mira esta! ¡Tacker, estás pisando la lava! ¡Te estás quemando! ¡Paso! ¡Qué pasada! ¡Mira que culo tiene esa tía! ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¡Está para comérselo con patatas! ¡Tacker, para! ¡Eso es Leonor, nuestra amiga! ¡Su madre es mi profe de piano! ¡Ay, madre! Daría lo que fuera porque me besara el pito. ¡Ay, Dios! Diez años después. ¡Oh, fíjate! Las tetas de Jenny son igualitas a las de mis noviembre. Me da igual. Así será Jenny cuando esté desnuda. Impresionante. Sí, que es impresionante. Hola, Stacy. Muérete. Hola, Sheila. Que te follen, Tucker. Dime sitio y hora. Que os den por cura los dos. Sheila. Gracias. Sabes que es amiga de Cindy y se lo va a contar y me caerá una bronca muy hábil. Tranquilo. Tu novia sabrá que no has sido tú. Sabe cómo eres. Hola, Candice. Qué bien te veo. Dicen que tomas la píldora. ¿Qué coño acabas de decirme? Nada. No, no he dicho nada. Candice, perdona por no salir contigo, pero es que no me molan las minusválidas. Tengo epilepsia. Gilipollas. No soy minusválida. Es una enfermedad. Dagger. ¿Cómo te atrevas a mirarme a los ojos otra vez? Mi hermano te matará. Es bombeo y está loco. Vale, vale. Hecho, hecho, hecho. Vaya. Será. Puta. ¿Qué has dicho? Nada. No he dicho nada. Tío, ¿por qué das esos sermones? Ni siquiera te pagan. Tucker, ya te lo he dicho. No son sermones, son seminarios. Y los doy porque creo en ellos y creo que los jóvenes tienen que oír ese mensaje. Ojalá mi hermano hubiera ido a un seminario así. Abstinencia ya. Y ahora quiero presentaros a Eugene, Bell y Cindy Whitehall. Una joven pareja que se gradúa en nuestro instituto este año. Démosles todos una calurosa bienvenida del Instituto Jefferson a Eugene y Cindy. ¡Venga! Hola, chicos. Hoy hemos venido a hablaros de una de las decisiones más importantes que podéis tomar. Sí que a vuestra edad pensaréis que todos los chicos y chicas mayores están por ahí acostándose. Pero Cindy y yo llevamos ya dos años y medio de relación y hemos decidido reservarnos para el matrimonio. Así es, Eugene. Tenemos una relación sana y feliz. Y no necesitamos el sexo para demostrarlo. Quiero contaros una historia, si me dejáis. Es una historia verídica que le pasó a mi hermano mayor, Craig. Craig era un chico bueno y normal. Igual que vosotros y yo. Hasta que una noche, junto con su novia desde hacía dos años, decidieron llegar hasta el final. Era la primera vez que Craig hacía el amor y pensó que es lo peor que puede pasar. Pensó que compartiría algo muy especial, pero lo que ella compartió con él fue la sífilis. Cogió la sífilis. Ella se quedó embaratada y como fumaba cigarrillos, el bebé salió tarado. La feliz pareja cortó al poco tiempo y Craig dejó el instituto y se metió en dos trabajos para poder pagar la manutención del niño y las facturas del médico. Pero no se acabó ahí. Una tarde que mi madre hacía de canguro para Craig, el bebé le prendió fuego a la casa. ¿Por qué era tarado? Mi madre y mi sobrinito murieron en el incendio. Y esa tragedia, junto con el avanzado estado de la sífilis que provocaba una presión sobre el lóbulo frontal de Craig hizo que perdiera la cordura. Hoy el hermano de Eugene está encerrado en una celda colchada, sin hacer nada más que comerse sus propias heces y arrepentirse de aquella única vez que tuvo relaciones sexuales. Toma, campeón. Luces, por favor. Esto es una enfermedad venera. Hola. Hola, estoy en el árbol. Hola. ¿Tus padres están dormidos? Sí, se acaban de dormir. Oye, Tucker dice que hay una pasada de fiesta este fin de después del baile. Creo que deberíamos ir. ¿Quieres ir a una fiesta con Tucker después del baile? Sí, es decir, eso es lo que hace la gente, ¿no? Eugene, ¿has pensado en lo que hablamos? Ah, sí, lo pensé un poco, pero creo que necesito más tiempo para aclarar las ideas, como un mes o un par de semanas, porque intervienen muchos... Eugene, yo te quiero. Llevamos saliendo dos años y medio. Estamos preparados. Eso fue lo que le dijo Chandra a Craig. ¿Quieres dejar de hablar del loco de tu hermano? Eso fue mala suerte. Mi hermana pequeña fue ya sin parar y ninguno de sus bebés está tarado. Cindy, no me puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Qué pasa con el seminario? ¿Qué pasa con todo lo que le hemos dicho a esos chicos? No creo que los críos de 15 años deban tener relaciones sexuales. Hay que esperar a encontrar a una persona especial. Pero, Eugene, tú eres mi persona especial. Y si yo no soy la tuya, creo que tenemos un problema mucho más gordo del que preocuparnos. Me voy a la cama. Te llamo mañana. Cindy, espera. Me acostaré contigo la noche del baile. ¿Me lo prometes? Te prometo que me acostaré contigo la noche del baile. Te quiero, Eugene. Te quiero, Cindy. Joder. ¿Sí? Tío, faltan cinco horas para que empujes. Sí, ya lo sé, gracias. ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? Sí, estoy muy emocionado. ¿Te has afeitado ya la polla? ¿Qué? Tienes que afeitarte la polla. Hace que parezca más grande. ¿En serio? Tío, no pienso afeitarme la polla. Tienes que hacerlo. No vas a dejarte los huevos afeitados y la polla con pelo. Eso es muy raro. Tampoco me afeitaré los huevos. Ay, Dios mío. Tucker, sé lo que hago, ¿vale? Eugene, no. No sabes lo que haces. Mira, yo ya me he acostado con doce mujeres. Por eso te pueden apedrear en algunos países. Qué bien, Tucker. Está muy bien. Eso que empecé hace solo dos años. Eso son seis mujeres a la noche. ¿Sabes lo que significa eso? Que en diez años me habré cepillado como a seiscientas tías. ¿Has contratado la limusina? Tengo que recoger a Cindy en media hora. Pollacaballo.com va a pasar a por ti. ¿Quién es Pollacaballo.com? Ah, es Phil. Es un hombre de rapero. ¿Phil se ha puesto de nombre Pollacaballo? Punto com. Punto com. Ese tío está tarado. Tío, qué blanco eres. ¿Y por qué te cabrías? Va a ser la mejor noche de tu vida. Mira, no sé si estoy preparado para hacer esto, ¿vale? ¿Puedes darme algún consejo? ¿Alguna pista para hacer que sea una noche maravillosa y romántica para Cindy como siempre ha soñado? Afeítate la polla. Ya. Espera, creo que ha llegado la limusina. No me lo puedo creer. Dios, no veía este hijo de puta hace como once años. Jan, no sabía que los que dejan el instituto pudiesen ir al baile. ¡Ya me vano! ¡Ya me vano! No, Crista sigue en el instituto, ¿verdad? Y tampoco sabía que las de primero pudiesen ir al baile. Fijo que nos dejan entrar cuando pollacaballo.com se presencia ahí. Estoy a punto de grabar un disco. ¡Ah! Pollacaballo tiene una canción en internet. En internet. Vaya. ¿Sabes cuántos hijoputas usan internet? Yo diría que muchos. ¡La mitad! Te hablo de miles y miles de hijoputas, tío. Y ahora mi tema está por ahí. ¡Hay que celebrarlo! Oye, pollacaballo. ¡Puntocom! ¡Puntocom! Perdón. ¿Te importaría bajar un poco la música? Es que estamos cerca de casa de mi novia. No se puede bajar la música de pollacaballo.com. ¡Este es mi tema! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Es mío! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! 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 Hola, Cindy. No iréis a beber alcohol esta noche, ¿verdad? No, señor, para nada. Dejadme que yo saque una foto juntos. ¡Voy a caballos como arro! ¡Venga, nena! ¡Ey, Dad! ¡Vamos, yo te quiero! ¡Venga! ¡Sí! ¡No! 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 Lo siento. Seguro que esto no es tan romántico como te lo habías imaginado. ¡Eh! ¡Colega! ¡Denis va tan pedo que se la está chupando a Brian en el despacho! Voy a por las llaves del dormitorio principal. Vale. ¿Te espero arriba en cinco minutos? ¡Claro! ¡Claro! Subo en cinco minutos. ¿Dónde está Cindy? ¿No deberías estar cepillándotela? Estoy a punto de cepillármela. Acabo de subir. Vaya cara, parece que vamos a un funeral. Tucker, voy a superar esto a mi manera, ¿vale? ¿Superar esto? No vas a ir ahí arriba para que te operen. ¡Vas a subir a follar! ¡Con una chica! Y sí, puede que no sea la tía más atractiva del instituto, pero es un siete. Un siete muy alto. ¿Qué? ¿Es un siete? Mira, ya has decidido hacer esto. Así que puedes ir a trompicones como si fuese una obligación y acabarás ofendiéndola, o puedes ir a disfrutar y a follar. ¡Follar! Lo sé, lo sé. Muchos tíos acaban perdiendo la virginidad con alguna stripper o con una desconocida, pero tú tienes la suerte de perderla con una chica a la que quieres y que te quiere a ti. Es verdad. Es verdad. Así que te dejará darle con el culo. Gracias, Tucker. Eso ha sido muy... Eso me ha ayudado mucho. Bueno, voy a hacerlo. Voy a asumir hacerlo. Sí. Voy a hacerlo ahora. Muy bien. Voy a follar. Sí, señor. Vaya que nervioso estoy. En eso sí que puedo ayudarte. Un poco de whisky siempre calma a los nervios. ¡Salud! Deberías tomarte otro chupito porque es tu primera vez y vas a explotar en cuanto se la metas. Hay que adormecer los sentidos. ¿En serio? Eso tiene lógica. Voy a hacerlo. Por allá, Eugene, pero tómate otro de buena suerte. Sí. Buena suerte para mí porque voy a follar. La próxima vez que me veas, seré un hombre. ¡A por ella, Eugene! Espera, eso no es el pasillo. ¡Eugene! ¡Qué marrón! Vale, tío. Tú no te muevas. Tengo una idea. Y... ¡Descienda! ¡Lo sabía! ¡Sabía que funcionaría! ¡¿Qué cojones te pasa, tío?! ¡Estás vivo! ¿Pero qué coño me pasa? A lo mejor no puedes moverte todavía. Tienes atrofia. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no puedo moverme para matarte? Porque no has usado tu cuerpo como en cuatro años. Tienes que ir con calma. ¡Taker! ¿Qué me pasa? ¿Qué hago aquí? Te caíste por las escaleras después del baile y has estado en coma cuatro años. Y yo acabo de salvarte la vida porque soy un genio. ¡Ha vuelto! ¡Tú! ¡Te dije que no le dieras con el bate! ¡Juanita! ¡Le he devuelto a la vida! ¡Te dije que con el bate funcionaría! ¡Policía! 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 ¡Coño me pasa! Oye, no hagas eso. Es demasiado esfuerzo. Te has cajado encima. Tu cuerpo tiene una atrofia extrema, pero está sorprendentemente bien para alguien que lleva cuatro años en coma. Se te han curado todos los daños que sufriste en la primera caída, así que solo tendrás que recuperarte de los efectos del propio coma. ¿Y qué pasa con mi cara? Sí. Bueno, se te ha partido la nariz con la fuerza del bate de béisbol y la parte frontal del cráneo tiene fracturas bastante graves, pero ya se te salvarán. Aunque fue un buen golpe. Con el tiempo verás que recuperarás la fuerza muscular, así como el control de esfínteres. Hasta entonces es mejor evitar situaciones de esfuerzo. Por eso te cagaste encima. Sí. Es verdad. Un montón. Mucho de poop. Hace casi cuatro años de poop. Deberías llamar a los poopypants. Mr. Poopypants. Perdona. En fin, te dejo que descanses. Seguro que tu amigo y tú tenéis mucho de qué hablar. Taker, entre tú y yo. ¿Sí? Me gusta tu estilo. Es increíble que lleve aquí cuatro años. Sí. Tienes que mirar por dónde vas. No parece que haya pasado tanto tiempo. Tengo la sensación de que hace cinco segundos me estaba cogiendo un pedo contigo para subir a follar. Es... Un momento. ¿Por qué estás solo tú y Cindy? ¿Y mi padre? Ah, le han destinado a Florida. ¿Qué? ¿Me ha dejado en el hospital? Bueno tío, eras un vegetal. Además, todavía tiene un apartamento aquí. ¿Y qué pasa con Cindy? No sé dónde está. Dame tu móvil. No, que no sé dónde está. Se mudó después de la graduación. ¿También me ha dejado? Eras un vegetal. ¿Y cómo es que tú sigues aquí? Porque somos colegas, chaca esa. ¿Cómo ha podido dejarme así sin más? Bueno, vino por aquí una temporada, pero luego se fue a la universidad. Como parecía que no ibas a despertarte, yo he tardado cuatro años en pensar en lo del bate. Intenté buscarla hace como cosa de un año, pero dejó la carrera después de primero y nadie sabe nada de ella. Taker, te agradezco que estés aquí, de verdad, pero creo que necesito estar un rato a solas. Vale tío, vengo a verte mañana. Además, he quedado con mi chica. Espera. ¿Tienes novia? Bueno, no soy de esos tíos que se encadenan a una sola mujer, pero últimamente me cepillo a Candice. ¿La pirata de la minusválida? Eh, epilepsia, tío. Es una enfermedad. Además, a mí me pone. Es como que vibra. Qué bien. Muy bien. Vale, eso es, eso es. Bobby, ¿puedes sentarte más recto, por favor? Ponte recto, hijo. Muy bien. Decid todos, pepinillos. ¡Pepinillos! Ha quedado genial, ha quedado genial. Vamos a probar una más y dejadme trabajar con mami un segundo. Bueno, vamos a ver. Vamos a apartarle un poco el pelo para que se le vea ese cuello tan bonito. Muy bien. Muy bien, eso. Y un par de mechones colgando por aquí, alrededor del cuello. Muy bien, eso es. Queda genial. Muy bien. Y así, como medio de lado. Así, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Metemos un poco esto y... Vale, vale. Eso es. Ya vale, ya vale. Así. Va a salir muy bien. Bien, ahora que no se mueva nadie. Muy bien. Y ahora decimos todos, mami, está increíble. Mami, está increíble. Esto es muy grave, muy grave. El señor Biderman está muy enfadado. Ha traído a su familia para hacerse una foto inocente y tú la has convertido en una auténtica pornografía. Está loco. Yo creo que toma drogas. Dice que le has desabrochado la camisa a su mujer. Dice que le has dado su teléfono cuando se iba. Pero, ¿cómo se te ocurre, tío? Por favor. Ya ha llegado el correo, Tucker. Oh, guay. El nuevo Playboy. ¿Cuántas veces te he dicho que no te manden eso aquí? Como un millón. Pero, ¿por qué no me hará caso? ¡Adiós! ¡Qué pasada! ¡Haz las maletas, Eugene! ¡La he encontrado! ¡No, no, no! ¡Tú no puedes estar aquí! Juanita, nos vamos. He encontrado a Cindy. ¿Qué? ¡Mierda! ¿Cómo ha podido hacer esto, Cindy? Ha cambiado, tío. Se ha hecho mayor. La vecinita es ahora una de las vecinitas. Dios mío. Dice que lo que más le pone es el sexo en la playa. Cálmate. Puede ser el nombre de un cóctel. Tucker, ¿crees que Cindy sigue siendo virgen? A ver. No. Creo que no. Dios mío. Esto es perfecto. ¿Cómo puede ser perfecto? Este sábado es la fiesta anual de Playboy. ¿Y qué? Que este sábado todas las Playmates, incluidas Cindy, van a estar en la mansión Playboy, copiándose con los invitados y tomando bebidas alcohólicas. Ya, pero Tucker. Pero esto es el destino. ¿Cómo puede ser que este número salga ahora, justo cuando tú sales del coma? Supongo. Es el amor que te habla, Eugene. El amor habla pocas veces, pero nos está hablando ahora mismo y nos dice que vayamos a la mansión Playboy. Ya, pero Tucker, yo casi no puedo ni moverme. Pero vas mejorando día a día, ¿no? Sí. La fiesta es el sábado por la noche, o sea que basta con coger un avión por la mañana. Hoy es jueves, así que tienes tres días para ponerte en pie. ¿Crees que puedes? Lo intentaré. ¡Bien! ¡Así se habla! ¡Nos vamos a la mansión Playboy! ¡Vamos! ¡Playboy! Señor, tiene una llamada de un tal señor Bell. ¿Papá? Eugene. Hola, campeón. Hola. No te imaginas que alegría me he llevado cuando me han dicho que has salido del coma. ¡Qué bien! Es estupendo. Ya. Aunque es un poco raro. Además, me viene genial. ¿Por qué tengo que ir por ahí dentro de unas semanas por trabajo? ¿Unas semanas? Exacto, campeón. Espera, que tengo otra llamada. ¿Sabes qué? Es de Japón. Tengo que contestar. Vale. Vale, pero en unas semanas podemos hablar de... ¿Qué? Mierda, eres Eugene. Espera. Vaya, este es el sitio más elegante al que me has llevado nunca, Tucker. Sí, aquí no puedes pedir desde el coche. ¿Saben qué van a tomar? Sí, un plato de patatas fritas y... birra. Dos birras. Buena elección. Candice, ¿te saco una foto con el camarero? ¿Puedo? Sí. Vamos. Más cerca y... Increíble. Gracias. Oye, Tucker, te he traído un regalo de aniversario. Sí, ya sé que no te gusta ese término, pero esta noche hace trece meses que... Que echamos un polvo por primera vez. Sí, que echamos un polvo por primera vez. Solo es una cosilla para decirte que han sido trece meses geniales. Gracias. ¡Qué guay! Una tarjeta. ¿No hay un cheque? No, no hay ningún cheque. Es una tarjeta de aniversario. Esta es la Black Billiard. Es igual que la pipa en la que Hugh Hefner fumaba. Lo sé. Candice, eres como la tía más guay y más total del mundo. Bueno, ¿y dónde vamos después de esto? Tú no te preocupes. Lo tengo todo planeado. Esta noche va a ser inolvidable. ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¿Qué coño haces? ¿Tacker? Tenemos que irnos. Coge tus cosas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Si nos íbamos el sábado! ¡Cambio de planes! ¡No estoy preparado! ¡No! ¡No puedes estar aquí! ¡Se está robando pacientes! ¿Qué coño está pasando? Tenemos que salir de la ciudad. Te lo explico en el coche. ¿Salir de la ciudad? ¡Ahí está! ¡Seré hijo de perra! ¡Estáse quieta! ¿Por qué les vio, Eugene? ¿Qué le ha pasado? ¡Eres hombre muerto, Tucker Clay! ¡Hombre muerto! ¡Vuelve! ¿Qué coño está pasando? ¡Ah! ¡Dos! ¡Ah! ¡Había una rampa al lado! No hay tiempo para rampas. Eh, tranquilo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No puedo blindar! ¡Y si me cago en tu coche! ¡Va a ser un viaje muy corto! ¡Para! ¡No puedes! ¡Hace el paciente! ¡Policía! ¡Nos han preparado! ¡Adiós, Juanita! ¡Te lo devolveré de una pieza! ¡Ah! 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 ¡Cabra! ¡Ay! ¡Joder, Tucker! ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa en los huevos? Tengo que librarme de este móvil. ¡Pueden rastrearlo! ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasa? Ve más despacio y cuéntame qué ha pasado. He tenido un problema con Candice. ¡Eso es evidente! ¿Qué clase de problema? Bueno, hoy se cumplen 13 meses desde que empecé a cepillarme a Candice. Vale. Quería hacerle algo muy especial. Así que nos cogimos un pedo en un restaurante muy elegante y por la cara. Luego nos hicimos un buen botellón de whisky con cola y nos fuimos a dar trompos al parking del Wendy's. Moló mogollón. Todo iba de cine. Así que la llevé a darle su regalo. Entra en el salón. He comprado algo. Ah, Tucker, qué detalle. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Tachán! ¿Una barra? Una barra de stripper. ¿Una barra de stripper? Felices 13 meses de polvos. Tucker. Venga, ve a bailar. Haz un striptease sexy o algo así. No sé, yo... Mi senero de este año dice que el 90% de los fracasos en las relaciones se debe a que la gente no le pone picante al dormitorio. Estamos en el salón. Lo sé. Venga, inténtalo. Venga. ¿Qué es eso? ¡Dale! ¡Dale! El caso es que empezó a cogerle el gustillo. ¡Estás buenísima ahora mismo! Y entonces empezó a gustarle de verdad. Tío, fue brutal. Se saltaba el pelo y meleaba el culo. ¿Y qué? Se puso a hacerme un lavado de bajos, tú ya me entiendes. Sí, te entiendo muy bien. Ah, sí. ¡Oh, qué luzada! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué increíble! Tío, era genial. Llegando a todo, con mucha lengua. ¡Eh, fíjate! ¡Luces de disco! ¡No, me muelas, me muelas! ¡Candis! ¡Candis! ¡No muelas, no muelas, Candis! ¡No muelas, Candis! ¡Candis! No sé, Candis debe de odiar las luces de disco. Taquer, habrás ido por la epilepsia. No estoy para bromas. ¡No muelas, no sabía qué hacer! Así que cogí un tenedor de la mesa... ...y se lo clavé en la frente. ¡No me jodas! ¡Lo sé! No sabía qué hacer, me entró el pánico. ¿Se lo clavaste? ¡Creía que iba a arrancarme la polla de un mordisco! ¡Qué pasada! ¡Lo sé! No me extraña que estuviera tan cabreada. Vale, es horrible, pero ¿por qué tenemos que huir así de la ciudad? ¡Ay no, su hermano! ¡Esta noche vas a morir, Takerplay! ¡Su hermano es bombero! ¡¿Has conocido algún bombero?! ¡Están locos! ¡Habran dado orden de búsqueda de mi matrícula! ¡Súbelo el tenillo, ¡súbelo el tenillo! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Taker a salvo! ¡No! ¡Serán partillos! ¡No pueden girar con esos camiones! ¡Dios mío! Oye, Taker, ¿te has parado a pensar en este plan? La mansión Playboy está en la otra punta del país, muy lejos para ir en coche. ¿El país tiene cuántos? ¿Diez estados de ancho? Y cada estado tiene como cien kilómetros, así que son mil kilómetros. Si vamos a cien por hora, estaremos allí como en mil minutos. Vale, de todo eso nada es correcto, así que dime una cosa. ¿Has pensado en cómo vamos a entrar en la mansión cuando lleguemos? Ah. Espera, ¿es pollacaballo? Punto com. Punto com. ¿Ha cambiado la letra? Sí, esta es la versión suave para la radio. ¿Pollacaballo suena en la radio? Sí, tío, está disparado. Es como la mayor estrella del planeta. Ha cantado en el descanso de un partido de fútbol. Estoy dormido cuatro años y mi padre se va de la ciudad. Mi novia sale en el Playboy y el estúpido de tu amigo es famoso. Sí, es como cuando descongelan a Han en el retorno del Jedi. Igual que cuando descongelan a Han en el retorno del Jedi. ¿Qué pasa? ¿Sabéis quién era ese? Pollacaballo.com con el tema I love a White Girl de su CD de platino, Don Quilón. Pillados, si aún no lo tienes. Un momento. Si Pollacaballo es como la persona más famosa del mundo, entonces podría entrar en la mansión Playboy, ¿no? Ah, sí, entraría sin problemas. Tenemos que pedirle a Pollacaballo.com que nos pase. Vive en Chicago y siempre me dice que tengo que ir a verle. Fijo que se apunta a llevarnos a Los Ángeles y a echarnos un café. Buena idea, Taker. Bueno, ahora al menos tenemos un plan. Pollacaballo. Ese es nuestro plan. Pollacaballo.com.com. Pollacaballo.com. Boletín de última hora. Se busca a un tal, Taker Clay. Barón blanco, 1,95, sin tatuajes visibles. Visto por última vez el 17 de abril. Es increíble que los bomberos estuvieran danenzados. Pero los bomberos se pasan el día respirando. Es su trabajo y eso les vuelve rotos. Eso tiene su lógica. Hazme caso, los bomberos son mal rollo. Oye, Taker, no quiero entrar ahí así vestido. Píllame una camisa, unos pantalones y una sudadera con capucha. Vale, está hecho. Tú echa la gasofá, ¿vale? Taker, ¿qué? No, Taker, tengo atrofia. No. Un ridículo. Vaya. Cute. Las diez mejores pipas imprescindibles para tu colección. La Blackbilliar. La Blackbilliar. La Blackbilliar. Hola, soy Candice. Ahora no puedo ponerme porque estoy por ahí persiguiendo al pedazo de cabrón de mi novio. Deja tu mensaje. Hola, Candice. Es un mensaje muy gracioso. Oye, solo quería llamar para hablar de lo que has hecho. Quiero que sepas que no estoy enfadado contigo y he visto que tú parecías un poco cabreada y puede que yo me haya pasado un poco cuando me has mordido, pero... Ya sabes cómo soy. El cerebro se me bloquea cuando estoy a punto de pillar cacho. En fin, solo... Espero que esto no impida que podamos liarnos y quedar y eso. Porque me gustas mucho y... Bueno, no es que sea algo exclusivo ni nada. Por cierto, en el contestador dices mi novio porque... Mal rollo, es decir, ya hemos hablado de eso. En fin, creo que lo que intento decir es... Que te perdono y espero... Que no te tomes esto muy mal. Bueno, adiós. Bueno, creo que ya he hecho las paces con Candice. ¿Por qué estás todo mojado? Dame mi ropa. ¿De verdad? Esa camiseta es una pasada. Estoy un poco cansada. ¿Quieres que paremos en un motel? No, tío, yo estoy como una moto. En la gasolinera me he tomado como diez barritas de la cabra salida para follar mejor. Pero tú echaste un sueñecito. Vale, pero... Despiértame si me necesitas, ¿vale? Y tú te... Gracias. Por todo. No hay problema, tío. Somos colegas, chácala. Ya. Tú mira la carretera, ¿vale? A la hora. Buenas noches. Hola, Eugene. ¿Quieres marcha? Cindy. Me cansé de esperarte, Eugene. Así que cogí y se la chupé a todo el mundo. ¡No! ¡Cindy! ¿Por qué te emborrachaste, Eugene? ¿Por qué no pudiste hacerme el amor sin más? ¡No! ¡Perdóname! ¡Me has convertido en una puta, Eugene! Esto es una enfermedad veneria, Eugene. Y yo tengo miles de ellas. ¡No! Soy igual que tu hermana, Eugene. ¡Soy igual que tu hermana! ¿Dónde estamos? ¡Eh, Tucker! ¡Eh, Tucker! Lo siento mucho. Es que me he puesto a beber jarabe porque eso de la cabra salida me estaba poniendo de los nervios. Por cierto, en esta bolsa hay ropa, así que... ¡Ah! Pero sinceramente, yo seguiría. No hace falta parar aquí. Tucker, no puedes conducir toda la noche sin dormir. Es peligroso. Ya he dormido en el coche. En serio. Podemos pedir que nos devuelvan la pasta del motel, pillar el coche, llegar a Chicago en un par de horas y mañana a estas horas estaremos en la mansión. Tucker, son las cuatro de la madrugada. Esa puta mierda de mansión puede esperar. ¿Esa puta qué de mansión? Ay, Dios. Esa mansión es un monumento histórico y cultural donde algunas de las mentes más privilegiadas se han reunido para intercambiar ideas... Y ver como unas tías desnudas se bañan juntas, sí, lo sé. ¡Qué pasada! No, no lo sabes. Tengo que darte un curso intensivo de sofisticación al estilo playboy. ¿Tú vas a darme a mí una clase de sofisticación? Sí. Llevo suscrito a esa revista como 13 años. Tienes razón, Tucker. Enséñame las normas de etiqueta. Vale. Toma. Ponte esto. No quiero. Póntelo. Esto es un albornoz. Probablemente nos darán uno cuando lleguemos a la mansión. Es el equivalente occidental a la toga griega. El mío tiene una mancha. Simboliza a la vez poder y placer. Repite conmigo. Poder y placer. Dilo. Poder y placer. Poder y placer. Bien. Segunda lección. Cuando llegues a la mansión y veas a una chica guapa, no puedes acercarte sin más y pedirle que se acueste contigo. Vale. Primero, tienes que establecer una animada conversación con ella. Averigua quién es. Hazle preguntas como, ¿cuál es tu animal favorito? O, ¿cuándo has pasado más vergüenza? Esto es una pipa. Fumar en pipa es el equivalente a llevar un buen smoking. ¡Aquí! Esto no suele pasar. Cierra el pico. ¿Cómo, tío? Ahí vienen los bomberos. Oh, tío. Ahí vienen los bomberos. ¡Saben lo de Candice! ¡Venga, no ve! ¡Estamos en tres estados de casa! ¡Los bomberos hablan! ¡Eres hombre muerto, Tachar Strike! ¡Eres hombre muerto! ¡Aquí! ¿Cómo llevas la atrofia? ¿Sigues enfadado? Oye, ¿quieres parar a comer u otra cosa? ¿Cuánto dinero tenemos? Porque acabamos de gastarnos 75 pavos en una habitación que hemos usado 5 minutos. A ver, yo tengo... 7 dólares. ¿Tú tienes algo? ¿Cómo voy a tener dinero? No tengo ni cuenta en el banco. Llevo en coma desde el instituto. Vale, 7 pavos. Con 7 pavos tenemos para comer los dos. ¿Esto te cabrea? ¡Sí que me cabrea! Hay que ser gilipollas para intentar recorrer el país en coche con menos de 100 dólares. Bueno, para ser justos, tío, he tenido que comprarte toda esa ropa y tú eres el que ha querido parar en el motel. Has tenido que comprarme ropa porque me has secuestrado y quería ir al motel porque casi me matas. Y luego has quemado el motel y casi me matas otra vez. Y después has cabreado a unos bomberos y casi consigues que me maten una tercera vez. ¿Qué? Te estás exagerando un poquito. ¡No estoy exagerando! Estoy intentando recuperar mi vida, Tucker. No te lo estás tomando en serio. Esto no es más que una ridícula excusa para ir a la mansión y meterle mano a esas strippers con las que llevas soñando toda tu vida. ¿Meter mano? ¿Strippers? Ya hablamos de esto anoche y no pienso permitir estas guarradas tan degradantes en mi coche. A ver, voy a caballo. Hablando. ¿Cómo te harían un problema? Agenda. L coaster de perennial. ¡Has seguido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, polla caballo! ¡Punto com! ¡Punto com, sí! No es necesario, es que me estoy reservando para mi novia, que estará en la fiesta y... Así que gracias, pero voy a esperar. Yo puedo tirármela. ¡Echadle un cable a mi colega! Yo tengo que cagar. ¿Te vale solo con Cristal? Sí, güey. Bueno. Ven, guapete. Tú y yo tenemos que hablar. Vamos a fumarnos esto. Y vas a contarle al tío polla caballo exactamente qué problema tienes. Gracias otra vez. Polla caballo punto com, pero no fumo. Escúchame. Esto es un autobús de marcha. Y solo hay una regla en un autobús de marcha. Hay que dar marcha. Así que o te follas a una de estas tías o te fumas este porro. ¡Se ha acabado el papel del váter! Bueno, trae. Gracias. Te lo advierto. Voy un poco pedo, así que puede que dure dos o tres minutos. No lo entiendo. Es decir, ¿cuánto puede cambiar una persona en cuatro años? Es como que yo la conocía. ¿Sabes? La conocía de verdad. Y de repente me despierto y es completamente diferente. Hubo una puta que me partió el corazón. A tope, tío. Polla caballo. Punto com. Punto com. ¿Sabes? Creo que ese porro empieza a pegar. Yo ya ni sé dónde estoy. ¿De qué estábamos hablando? ¿Te gusta esto? Ajá. ¿Quieres esto? Sí, sí, sí. Pues ven a por ello. Eh, Charlie, controla el puto autobús. Este conductor está como una puta cabra. Le decía cosas muy malas a la gente. Y se reía de mí. Y me... Por eso ahora soy un cabrón. Y me cepillo a las pibas como si nada. Sin lazos sentimentales. ¿Verdad que sí, Tak? ¿Qué? ¿Qué tal ahí atrás, colega? Bien. Muy, muy bien. Me voy a dormir. ¡Ah! Está cansado. ¿Ves lo que te digo? Cuando le das salvo a una piba, siempre intenta quitarte más. Por eso no hay que darles nada más que polla. Eso no te lo pueden quitar. Ya verás, mañana, en la mansión, me he pasado por la piedra como a siete, ocho, once de esos bambones. No hay ni una playmate que no me haya tirado. Un momento. ¿Qué? A todas, tronco. A ver, polla caballo, no has podido tirarte a todas. Eso es de locos. Mis enero por la piedra. Mis febrero por la piedra. Mis marzo. Por la piedra, colega. Cindy Whitehall, ¿te has acostado con ella? Tío, la hice chillar como si se le estuviera incendiando la casa. Me comió la polla como si fuera un concurso de comer perritos calientes con doble de ketchup y mortaza. Pero, ¿qué coño? ¡Vuelve aquí, puto pervertido! ¡Espero que pilles una veneria y se te caiga la polla a trozos! ¡Cindy jamás se acostaría contigo! ¡Mierda! ¿Estás bien, tío? ¡Se ha acostado con él! ¡Se ha acostado con un puto ignorante como ese! ¿Cómo ha podido? ¡No sé ni qué agua quita que la he perdido! No la has perdido, hermano. Solo se ha acostado con un tío. Sigue siendo, Cindy. Pero teníamos algo especial. Tú nunca lo entenderías, Duncan. Venga, tío. Nos queda mucho camino. Ojalá que Andy se estuviera aquí. ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Quiere matarte! Ya. Pero tiene un coche. Tenemos 12 horas para atravesar dos estados. ¡Eh! ¡Gentes gilipollas! Ya parará alguien. Tranquilo, las cosas se arreglan. No es verdad. Las cosas no se arreglan. Yo soy la viva prueba de eso. ¿Queréis que os llevemos? ¿Sabéis qué? Yo soy Katia y esta es mi novia. Vonda. ¿Tu novia? Sí. Somos lesbianas. ¿Eso os molesta? No, no. Vamos a Los Ángeles. Pero estamos tan locamente enamoradas que no podemos estar quietas. Tenemos que sobarnos y hacer el amor todo el tiempo. Queremos que llevéis el coche hasta Los Ángeles mientras nos lo montamos en el asiento de atrás. Haciendo el amor, chupando y follando todo el camino. ¿Crees que podréis? Sí, podemos hacerlo. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¿Vamos a tener un problema? No, no. Casi hacéis que le muerda los labios a Bonka. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡50 kilómetros para Los Ángeles ya falta poco! ¿Esto va a pasar cada cinco minutos? No, no. Ya lo tengo. Ya lo tengo. No, no lo he visto aquí. Dime. Uno de los camiones los ha visto en dirección a Los Ángeles. Los Ángeles. Claro. Ya, pero luego hemos perdido su resto. Todavía no. Dile a tus hombres que sé exactamente a dónde va. ¡Mirad, lesbianas, parmeras! You know, lesbians, I didn't want to say anything before, but... The car is really starting to smell. ¡Oh, yeah! Falta una hora. ¿Sabes dónde está la mansión? 10.228 de Charing Cross, Los Ángeles, California. 90-0-24. ¿Qué tal, chicos y chicas? Soy Kerry Keegan y estamos en la fiesta anual de la mansión Playboy. ¡Miradín, que voy a caballo.com. Está a punto de llegar! ¡Vaya! Es increíble, lo logramos. Llegamos 20 minutos tarde en la fiesta. Ya ha empezado. Mira, creo que se entra por ahí. ¡Oh, no! Hay que estar en esa lista. Esto es demasiado para nosotros. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Necesitamos algo que nos ayude. ¡Gracias! ¡Hola a todos! ¡Hemos venido a dar marcha! Venimos con nuestras chicas. Sí. No está mal, ¿eh? ¡Ah, qué mola! ¿Qué son nuestras chicas? ¡Eh, lesbianas! ¡Espera! ¡Eh! Eso no ha colado. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Paros! ¡Dios! ¡Es una trampa! ¡Ah, por favor! ¡Tú, mamá! ¿Qué es todo esto? Aquí no hay ningún infeliz. ¡Claro que lo hay! Muy bien, abrid bien los ojos. Tiene que estar por aquí. ¿Me oye? Creo que tengo un plan. ¿Qué? Sígueme. ¡No, ataque! ¡Espera! ¡Tengo miedo! Lo siento mucho, chicos. Solo somos unos bomberos tontos que hacen su trabajo. ¡Muy bien, chicos! ¡Están bien atentos a ese hijo de puta de Tucker Clay! ¡Nos han dicho que está en esta fiesta! ¡Eh, eh! ¡Tiene que ponerse en la cola, señorita! ¡Que se divierta en la fiesta! ¡Déjala entrar! ¡Déjala entrar! ¡Esa puta está loca! A ver, lo primero es lo primero. Tengo que librarme de estas pintas y llegar hasta la piscina. ¿Qué? No puedes quitarte el disgrazo si te ven los bomberos. Así no puedo funcionar. Los bomberos no se comen una rosca. Todo el mundo lo sabe. La gente odia a los bomberos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Relacionarme? Hay tres días por cada tío en esta mansión. Muy bien, pero estate atento por si besas un día, ¿vale? Vale. Buena suerte. Hey, ladies. I'm from South Carolina. Hey, gorgeous. So, what are your hobbies? My hobbies? Yeah, you know. What are your turn-ons? Shit, where's my pepper spray? Hola, chica de mis sueños. Ah. Eh, toma, Jack. Mamás. Tengo 25 años. ¿En serio? Filipollas. Sara Jean Underwood, Playmate del año 2007. La misma. ¡Qué pasada! Es un honor conocerte. Ay, gracias. Soy Tucker Clay. ¿Y quién es este pequeñín? Oh, este es Adels. Lo saqué de la perrera la semana pasada. ¿Qué me dices? Yo llamo a la perrera mogollón. ¿Ah, sí? Sí, como la semana pasada. Algún brincao se le perdió el plasto de su labrador porque lo pegué hurgando en mi basura buscando comida. ¿Y mandaste a ese plasto de labrador a la perrera? Volando. Eso es horrible. No, lo sé. Es decir, ¿qué? ¿Por qué? Porque a los perros lo sacrifican en la perrera. Iban a matar a Paddles porque estaba enfermo y nadie quería adoptarlo. Así que me lo llevé a casa y le he ido dando de mamar hasta que se ha curado. Vaya, qué fuerte. Pues sí. Quiero decir que no sabía que los seres humanos pudieran darle el pecho a los perros. Le doy de mamar con un biberón. ¡Oh! Creía que era con tus... Perdona, estaba pensando en tus peras. I mean, because that sort of stuff does happen nowadays, especially with modern times, and I've seen that on the Internet a bunch. You've seen a lot of that on the Internet, huh? Yeah, I mean, some girls will even have to make love to dogs on the Internet. Not that that's good at all, because that's bad. Unless you do that, then whatever, I'm not judging. Perdona, Tucker, ¿con quién dices que has venido a la fiesta? Ay, me... Lo siento. Siempre hablo demasiado, sobre todo cuando conozco a alguien como tú. Suelo causar muy mala impresión, pero podemos volver a empezar. Dame otra oportunidad. ¿Puedo traerte una copa o algo? Es un detalle, Tucker, pero tengo que llevar a Padel Salseste. Tiene que ir al baño enseguida. Yo puedo llevarlo al baño. No, no es necesario. Insisto, es lo menos que puedo hacer. Por favor. Vale, vale, Tucker, tú ganas. No te arrepentirás, Playmate del año 2007. Devuélvemelo pronto. Dios mío, es el perrito más mono que he visto en mi vida. ¿Es tuyo? ¿Cómo se llama? Creo que es... Dios mío, mira qué patitas. Me encantan los hombres con perro. Sí, mi último novio odiaba a los perros. ¡Será, gilipollas! Hay que estar pirado para que no te gusten los perros. Y entonces supe que no era para mí. Mira qué patitas. Sí, son muy pequeñas. Lo sé, ¿verdad? ¿Qué? Nada. Quiero hablar contigo toda la noche. ¿Puedes conseguirme otra copa? ¡Vaya, qué rapidez! ¡Esto sabe a mierda! La otra sabía distinto. Sabía como a... No sé... ¿Pis? ¡No! ¡Qué gracia! A ver, este es el plan. Yo me voy al baño de chicas. Tú me buscas más champán del bueno. Y luego nos reunimos aquí como en cinco minutos, ¿vale? Y no te olvides de tu amiguito. Vale, hasta ahora. Y mi amigo se presenta con ese tringao con una camiseta de maricona. No toco. Pero da igual. Venga. Pero entonces, el hijoputa del amigo me pega... ¡Y se caga en mi autobús! ¡Odio la mierda! Espero que esos capullos lleguen hasta aquí. Voy a matar a ese cabrón. Va a chupar la polla. Le voy a sujetar la cabeza ahí mismo. Tío, así sea. Así sea. Venga, Padles. ¡Vamos! ¡Venga, Padles! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Métela ahí. ¡Vamos! Padles, mea un poco. ¿Qué te pasa? ¿Tendrás el depósito vacío? Eh, no. Bueno, una cervecita. Un poquito de cerveza. Un poquito. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Padles! ¿Qué coño haces? Perdón. Hola, ¿puedo ayudarte? No, no, gracias. O mejor dicho, si has visto a Cindy Whitehall por aquí. Dios mío, ¿eres un acosador? ¡Tenemos un 2-14! No, no soy un acosador. Vale, ¿qué me ves? No, no soy un acosador. Entonces, vamos a ir a la calle en la calle y ella dice, ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es el mejor sexo que he tenido! Y yo digo, ¡ah! ¡Everá me está diciendo eso! ¿No es eso? ¿No es eso? ¿No es eso? La gruta. Discúlpeme, estoy buscando a Cindy Whitehall. ¿Para qué quieres verla? Soy su novio. Bueno, lo era, es que nos separamos. Tenemos un 2-14. No, 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 no soy un acosador. ¡Ay, que no soy un acosador! Me he cruzado el país solo para verla. Oiga. ¿Cindy? ¡Cindy! ¡No, Cindy! ¡Soy su novio del instituto! ¡Eugene! ¡Soy vos novios del instituto! ¡Cindy! ¿Eugene? ¡Candice! ¡Qué alegría verte! Estaba súper preocupado. ¿Cómo estás? Tu cara parece... que se va recuperando. Por cierto, perdóname. ¿Te lo había dicho? ¿Por qué no sé? ¡Vuelve aquí, Tucker Clay! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Suéltame! ¿Vas a quedarte aquí hasta que venga la policía? ¡Te tengo que hablar con Cindy! ¡No soy un acosador! ¡La conozco! ¡Ámina, segundo miso! ¡Corred! ¡Migas por ahí! ¡Venga, chicos, caído por aquí! ¡Lesbianas! ¡Ayudadme a derribar esa puerta! ¿Dónde están las camas? Se nos ha ocurrido una nueva postura y necesitamos una cama contra la pared. ¡Esa puerta! ¡Hay una cama detrás de esa puerta! ¡Y un jacuzzi también! ¿Sí? ¡Un jacuzzi! ¡Sí, pero está cerrada! ¡Ayudadme! Déjame. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, ahí está! ¡Cógenle! ¿Qué problema tienes, hijo? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! No puedo mirar, no puedo mirar, no puedo mirar, no puedo mirar. ¡No, no puedo! ¡Dios mío! Tranquilo, hijo, ¿cómo te llamas? ¡Tucker Clay, señor! Y soy su mayor admirador. Intento aplicar sus principios y métodos a todos los aspectos de mi vida. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te funciona eso a ti? ¡Bien! ¡Genial! ¡Bestial! Pues me alegro. La fiesta es fuera. Pásatelo bien. Vale. ¿Te pasa algo? Pues... Sí, la verdad. Las cosas no me van tan bien últimamente. Es decir, estoy aquí en la mansión Playboy y... Todavía no me he comido una rosca. No lo entiendo. Siéntate, hijo. ¿Eugene? Cindy. ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¿Cuántos días has despertado? Hace unos tres días. ¿Cómo me has encontrado? No ha sido muy difícil. ¿Qué significa eso? ¿Dónde has estado? ¿Qué? ¿Dónde has estado? En un par de sitios. ¿Trabajando? ¿Trabajando? ¿Trabajando de qué? ¿De puta? ¡Para! ¡Le conozco! Lo siento, señorita. Es que no hay cosa que más me joda. Que le falte el respeto a las mujeres. ¿Qué? Eugene, ¿cómo puedes decir algo así? ¡Me abandonaste! Eugene, yo... Me abandonaste en un hospital cuando más te necesitaba. Eugene, has estado en coma cuatro años. ¡Sí! ¡He estado en coma! Tú has estado por ahí haciendo Dios sabe qué. ¿De qué estás hablando? ¡Estás haciendo pornografía! ¿Posas desnuda para que todos te vean? Eugene. ¿Con cuántos tíos te has acostado? ¿Cien tíos? ¿Doscientos? Tú, imagínate cómo te sentirías si te despertases una mañana y todos tus seres queridos te hubieran abandonado. Y tu padre hubiera pasado de ti. Y la única persona que pensabas que siempre estaría a tu lado. Está por ahí enseñándole las tetas al mundo y chupándosela al primero que ve. Entonces, tienes novia. Sí, y es genial. Es la tía más guay que he conocido. La mayoría de las tías quiere matarme al cabo de un par de noches y... Esta ha tardado trece meses. Entonces, ¿qué problema hay? Parece una buena chica. Es buena chica, pero... No puedo sentar la cabeza todavía. Tengo que alcanzar una cuota respetable. Tucker, es la calidad. No la cantidad de las relaciones lo que cuenta. Pero... ¿Usted sale con siete mujeres a la vez? Toma. Mira esto. ¡Qué asco! Es Gertrude Von Brower. ¿Qué le pasa en el ojo? Es tuerta. Era mi vecina cuando era pequeño. La amistad de la infancia dio paso al amor en el instituto. ¡Ger, no! Tucker, sí. Gertrude Von Brower fue el amor de mi vida. Pero es como... La persona más fea que he visto en toda mi vida. Devuélveme esa fotografía. Gertrude murió cuando tenía 18 años. Gracias a Dios. Tucker, lo que intento decirte es que cuando encuentras a esa persona especial en tu vida, tienes que ferrarte a ella. Yo he conocido a muchas mujeres y he tenido una vida sexual fabulosa. Pero cambiaría todo eso por una sola tarde con esta joven de 18 años de Milford, Kentucky. ¿Qué era tuerta? Tucker, hay una conejita en el fondo de todas las mujeres. Pero no son las conejitas que pondría en su revista. No, no lo son. Pero si consigues ver a una conejita en esas chicas, entonces triunfarás, amigo mío. Creo que lo he cogido. Estaba intentando convertir a mi novia en una conejita de Playboy y por eso le dio ese ataque y le clavé el tenedor en la jeta. Pero si hubiese visto que ya es una conejita, esos bomberos no estarían intentando matarme. Seré sincero contigo. Voy a llamar a los de seguridad. Lo entiendo, señor Hefner. Gracias por la charla. No te preocupes, hijo. Mira, ya he dicho lo que tenía que decir. No hay nada que hacer. Las cosas nunca volverán a ser igual porque yo siempre te imaginaré con esos tíos. No sé ni a qué he venido. A cerrar el ciclo, supongo. Eugene, todo lo que he hecho desde que te caíste ha sido por ti. Ah, sí, ya. Posar desnuda para Playboy me está ayudando un montón. Muchas gracias. Eugene, ¿de dónde crees que salí el dinero? ¿Qué dinero? El dinero para pagar el hospital. Tu padre creía que nunca te despertarías y quería trasladarte a un hospicio de segunda donde te dejan tirado hasta que te mueres. Yo mandaba todo el dinero que podía trabajando de camarera en la universidad, pero no era suficiente. Entonces empecé a ganar más dinero de modelo y te trasladé a un sitio mejor. ¿Taker no te ha contado nada de esto? No. Nunca lo hizo. Órdenes de jefe. Todos los acosadores fuera de la mansión. ¡Soltadme! ¡Eugene! ¡Taker! He conocido a jefe. Me ha hablado. Creo que he visto la luz. ¿Cómo has podido, hijo de puta? ¿De qué estás hablando? Me has traído hasta tu estúpida fiesta cuando sabías que Cindy no me había abandonado. Eugene, espera. ¿Ha estado siempre en el hospital? No te hagas el tonto conmigo. Me pagaba las facturas del hospital. ¿Cómo es posible que no lo supieras? La novia del señorito no paga todo este dinero para que tú leas porno. Juanita, te he dicho que no me des la vara. Venga, dale. La novia del señorito está al teléfono. ¿Quieres hablar con ella? Olvídame, Juanita. Esa Cindy Whitehall es un auténtico ángel por pagar todos los gastos médicos. No había visto tanta devoción en todos mis años de medicina. Juanita, esto es importante. ¿Comprende? ¡No! ¿Has hecho creer que Cindy me había abandonado? Pero, un momento. Si Cindy te estaba pagando el hospital todo este tiempo, es evidente que te sigue cayendo. Deberías estar emocionado. ¡Tucker Clay! ¡Candis! ¡Ay, el hermano de Candis! Rick. ¡Dejadle en el suelo! ¡Vas a morir por lo que le has hecho a mi hermana! ¡Sí! ¡Que muera despacio, Rick! ¡Jump! ¡Ahí va ese mariconazo, hijo de puta! ¡Eugín! Volvemos a vernos, ¿eh? ¡Pollacaballo! ¡Punto com! ¡Punto com! ¡Punto com! Le estaba contando a mis amigos que si volvía a ver esa carita de maricón te la arrancaría y me la follaría. ¡No! Y yo nunca miento a mis amigos. ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a hacer esto al estilo bombero! ¡Sí! Voy a bañar mi acero con la sangre de este pecador. Antes de que me mates, déjame decir una cosa. Candis, sé que estás enfadada y tienes todo el derecho a hacerme todo lo que quieras, pero necesito decirte que lo siento. Verás, he estado hablando con Jeff y he comprendido algo. Tú eres mi chica tuerta de Kentucky. Odiamos la misma música y nos gusta pillarnos pedos y yo te gusto a pesar de todos mis fallos. Lo que puedo hacer es mirar más allá de los tuyos. ¿Mis fallos? ¡Sí! Candis, tienes la cara hecha un cromo. Me has clavado un tenedor. Ese es uno de mis fallos y tú te alteras con las luces de discoteca. Cuando tienes epilepsia, esas luces te producen ataques. ¿Ves? Eso es de tarada. ¡Acagua! Lo que intento explicarte es que nada de eso importa. Me gustas de todas formas. Mira, siempre he pensado que cuando conociera a alguien como tú ya tendría una impresionante experiencia sexual. Pero ahora veo que nada de eso importa una vez que encuentras a alguien a quien quieres de verdad. Y cuando estoy contigo, ninguna de las tías que me he tirado en el pasado me importan. Candis, eres la única persona a la que quiero follarme. Y si esa enfermedad tan rara hace que me muerdas el miembro cuando me haces una mamada, me dará igual. Nunca volveré a clavarte un tenedor. Te quiero, Taker Clay. ¡Ah, mierda! Tengo que hablar con Cindy. Eso ha sido muy bonito. ¿Cómo vas a salir de esta? ¿Vas a decirme que me quieres? Polla caballo, tienes que soltarme. Tengo que hablar con Cindy. ¿Por qué no le escribes un mensaje en mi polla? Y yo me encargo de que lo reciba. ¿Sabes qué, Phil? Que te hubieras acostado con mi novia. Me habría molestado antes, pero ahora no. Porque yo tuve una relación con ella. No es solo un trofeo. Es la mujer perfecta. Y un tío como tú, polla caballo. No sabría ni qué hacer con una chica así. Claro que no sabría. Cindy. Cindy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Polla caballo no sabría qué hacer ni con una muñeca hinchable. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Nada. Oye, vamos todos a la mansión. Hay un DJ que se supone que es la bomba. Vamos. Polla caballo no tiene polla. ¡Corra! Me lo prometiste. ¿Qué? Polla caballo no tiene genitales. Tiene que mear por una pajita. Esa puta se ha vuelto loca. Todos al autobús de la marcha del pollacaballo.com. Vamos a dar marcha. Un momento. ¿Y todas las tías que te has cepillado? Eso, tronco. ¿Qué pasa con esas tías? ¿Sabes qué? Nunca he visto a polla caballo montárselo con una tía. ¿Para qué querrías verlo? Nunca pensé que diría esto. Pero, a la mierda. Enséñame tu pene, tronco. No pienso enseñarte una mierda. Estáis como una puta cabra. ¿Pero qué hacéis? No, ya no. ¡No! ¡Puta! ¡Eso no soy una puta! ¡No es culpa mía! Mi madre estaba tomando antibióticos para el acné. ¡Déjate en paz! Cindy. 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 Oye, lo siento. Y lo pasado... Pasado está. Y lo importante es el presente. Y quiero volver a empezar. Si me aceptas, creo que... Muy bien. Oye, solo tengo una pregunta. ¿Por qué no me llamaste cuando me desperté en el hospital? Llamo al hospital todos los lunes. ¿Cuándo te has despertado? El... Miércoles. ¿Y te has fugado inmediatamente? Creo que sí. ¿Puede a detáquer? Sí. Tienes que cambiar de amigos, como sea. ¿Qué?